Este lunes comenzaban en el Teatro El Tronío las audiciones de Navidad de la Escuela Municipal de Música y Danza de Gine dependiente de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Esta primera audición corrió a cargo del alumnado de canto y violín bajo la tutela de la profesora Mari Loli Román. Sobre las tablas del escenario pudieron verse las evoluciones experimentadas por alumnos y alumnas en los últimos meses. En total fueron más de una docena de actuaciones, entre las que se pudieron escuchar versiones de temas de Nino Bravo, Etziran, Pasión Vega o Taylor Swift, entre otros. Las audiciones de la Escuela Municipal de Música y Danza de Gine continuarán el miércoles día 21 y el viernes día 23 con el resto de especialidades dando inicio en ambos casos a las 5 de la tarde con entrada gratuita.